Hoy Señor, te agradezco por este día maravilloso, por mi alimento, por un día más de trabajo y principalmente por un día más de vida. Bendice Señor a mis familiares, amigos y enemigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego Señor por aquellos que sufren. Bendice a mi amigo que está escuchando ahora este mensaje. Cumple sus sueños, dale la victoria que necesita. Bendice Señor a mis hermanos, a mis padres, a toda mi familia y también a mi nación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.